NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN El cinzo sobre atrás, ya no digas más Y despierta la locura Antebajo con, sientes sin razón Que la vida es aventura Sube cada vez más, de que hace la mano lo hace de atrás Sube cada vez más Sube cada vez más Nada en el mundo se puede parar Sube cada vez más Nacho, ¿cómo estás? ¿Una buena noche para ti? Pues sí, una buena noche, ya que yo soy invicto y nunca he perdido Y pues, tengo la costumbre de ganar Estamos viendo escenas de esta pelea Y se plantea un poquito qué pasó Pues, la verdad, no sé Los resultados vienen solos La verdad, no sé si pego recio O a lo mejor sí Mi récord es de 16 peleas 14 por knockout y 2 por decisión ¿Tuviste una caída? No, no, no tuve una caída Lo que pasa es que me resbalé Ahora le tiraron un golpe Me resbalé, pero no, nada de cuidado ¿Tu rival? Pues mi rival es de México Todos los de México son duros Y pues no me confía más que nada Porque los de México son bastante duros Ok ¿En qué momento supiste que ibas a ganar la pelea? No, la pelea se viene como se va resucitando La verdad, uno no sabe a qué horas llega uno al knockout El knockout llega solo Porque uno no sabe realmente a qué horas uno puede ganar Mándale un saludo a los amigos de Canal 6 No la señal de la ciudad Un saludo a todos los amigos de Canal 6 Y un saludo para mi esposa, mis hijas y mi mamá Gracias Deporteando, continuamos Ahora me encuentro aquí en Mariscos Alex Con los hermanos Nungaray Me encuentro con Alex precisamente Quien está a cargo de este gran local de Mariscos Alex Pues antes que nada, te saludo ¿Cómo están? Bien, bien Aquí, pues trabajando Oye Alex, platícala a la gente un poco acerca de Mariscos Alex ¿Ya cuánto tiempo? Siete años ya aquí En lo que es Vázquez Coronado Y esquina Curacao En Jardines de la Cruz Pues ofreciéndoles aquí Pues lo que sabemos es hacer Algo de comida Y pues esperando que vengan A probar, a ver qué les parece Oye, es la mejor opción aquí Como tú lo comentas En la colonia ¿Cuál me dijiste? Jardines de la Cruz Jardines de la Cruz Ya lo saben, la mejor opción aquí Mariscos Alex Aparte de Platícanos un poco acerca de la variedad de platillos Porque vemos Este coctel Mariscos en pan y sal Lo que son cocteles Los platillos que son Diabla, mantequilla, mojo Brochetas Sopa de mariscos Pues más que nada Si es algo surtido Lo que tenemos Ya según Te digo Que vengan a A ver O a probar A ver qué tal les parece A la gente Y aparte que los precios Son muy económicos ¿No? Accesibles para toda la familia Pues sí Más que nada eso Porque ahorita Pues es lo que busca También la gente O sea calidad y precio Y es lo que nosotros Tratamos de ofrecerle A la gente Más que nada Oye Alex También vemos Que ofreces estacionamiento Para toda la gente Que venga cómodamente aquí Pues que dejen su vehículo Aquí en Alex Muy amable Que la verdad Recomendamos Ampliamente Que vengan aquí A Mariscos Alex Los mejores de aquí De la zona Sí pues algo Que vengan y prueben Y ya comparen Con otros lados Y pues aquí los esperamos Cuando gusten Ahí están apareciendo En pantalla amigos La dirección Los teléfonos De Mariscos Alex Gracias Alex Por tus palabras Para la gente Deporteando Y pues si me quedan Por último a la gente Que vengan aquí A Mariscos Alex Bueno pues que vengan El día que gusten Aquí estamos Ya saben Es Francisco Vázquez Coronado 2021 En Jardines de la Cruz Ahí están amigos Mariscos Alex Gracias Nosotros continuamos Con más En Deporteando Gracias